Entonces, lenguaje Lenguaje y comunicación Diferenciado de lenguaje Específicamente participación y argumentación En democracia Terceros medios 2021 ¿Alguien sabe lo que está aquí de fondo? Más atrás del nombre ¿Cierto? Del título de la clase Y de mi avatar sentado leyendo un libro ¿Qué es lo que está atrás? Este panel que está atrás ¿Alguien sabe qué es? ¿Dónde votan en el Congreso o no, profesor? Muy bien, Seba Excelente Sí, pues Justamente en la pantalla de votación Del Congreso Del Congreso Nacional De hecho, esto es creo que la Cámara de Diputados Creo que es la Cámara de Diputados Si bien Lo copié bien, digamos De donde lo saqué Sí, pues Obviamente la Cámara de Diputados Por los nombres de los personajes que aparecen ahí Y Perón es de hace un par de años Después sale el Boric ¿Cierto? El Boric es Es diputado Y le lleva su 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 tiempo ahora ¿Cierto? Siendo Candidato Pero siempre Como diputado Ok Veamos entonces de qué se trata esto ¿Por qué tiene que ver con la clase de día lunes Clase 27 de lunes? Clase 27 de lunes 18 de octubre Ando en preciso Hoy día Algo me pasó Ok La actividad Es que Realicemos Algunos matices Argumentativos A propósito de una discusión política Se supone que Dentro de todas las Posibles instancias En las que nosotros Podamos Argumentar Que son Muchas ¿Cierto? Prácticamente siempre La más Cototuda ¿Cierto? De todas ellas Es justamente Las instancias parlamentarias Es ahí donde se discuten Se argumentan Con Mucha frecuencia ¿Cierto? Prácticamente todos los días De lunes a domingo Incluso De repente Sesiones extraordinarias Más allá del tiempo Normal En el que Se supone que tienen que sesionar Una Una votación Por ejemplo Largas discusiones Esta misma Por ejemplo El pantallazo que les mostré recién Ahora estoy haciendo Recuerdo Del detalle Es la sexta votación De un De un día O sea Imagínense Para Para votar En la Cámara de Diputados En este caso Tienen que estar Todo el día Discutiendo Presentando argumentos Hay argumentos Por acá ¿Cierto? Revisando Haciendo comisiones Comisiones acá Y al final se vota Ya Esta era la sexta votación Del día Imagínense Todo ese proceso Que les acabo de detallar Pero Seis veces Porque Lo que estaban votando Era Reducir ¿Cierto? La cantidad En la propuesta Que presentó El Partido Comunista A través de la Diputada Camila Vallejos De disminuir La hora La jornada laboral ¿Cierto? De 45 a 40 Horas Semanales Entonces eso es lo que Estaban discutiendo Y obviamente Que tiene mucha arista O sea Tiene muchos puntos Que atender ¿Qué pasa con los sueldos? ¿Qué pasa con Con la Juega extra? ¿Qué pasa con esto? Con esto Todo esto Se atendió En esa discusión Y finalmente Como vimos ¿Cierto? Ahí Se aprobó La votación Finalmente ¿Cierto? Se aprobó En la Cámara de Diputados Esta propuesta ¿Cierto? De bajar De 45 a 40 Horas Semanales Entonces el propósito De esta clase Es que podamos Aplicar metodología Que ya sabemos De análisis crítico En textos argumentativos Con el fin De profundizar En estas habilidades De comprensión lectora Y de análisis Que se supone Que tienen que tener A propósito De esta discusión Por eso Esta imagen Que no sé Si algo Les recuerda De los pica piedras ¿Se acuerdan Cuando pica piedras Salía del trabajo Y gritaba Sus plásticos Yaba yaba tú Bueno Esa es La mención Intertextual De esta De esta Pavor Entonces el objetivo Que se activa acá Es el OASIS Que tiene que ver Con criticar Argumentaciones Evaluar críticamente Perdón Argumentaciones Surgidas en distintos Ámbitos de la sociedad Específicamente En este caso ¿Cierto? Donde las papas Que van Que es justamente Ahí En la En el Congreso Nacional O bueno Ahora En el En el Ex Congreso Nacional Donde se está discutiendo La La nueva Constitución ¿Cierto? De la República Entonces Son lugares Son instancias Donde se apela Digamos A un Máximo uso De la argumentación Tienen que ser Personas muy Muy avesadas Las que estén ahí ¿Cierto? Exponiendo Sus Puntos de vista Y sus apreciaciones A propósito De lo que significan Sus ideologías El beneficio De las personas Etcétera Un largo Etcétera Mucha 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 información Por eso necesitan Asesores Y uno podría Justificarse ¿Cierto? Las quejas De la ciudadanía A propósito De que Como que se representan A ellos mismos Pero en realidad No Hay unos Unos grandes intereses Que nosotros Quizás no No podemos ver Del todo Bueno Haciendo Haciendo Justamente Un flashback De la Antes Anterior Antes del 11 de octubre ¿Cierto? Un recordatorio Con respecto A lo que eran Las leyes de paso Nosotros habíamos hablado Nosotros habíamos hablado A propósito De esta idea De las leyes de paso Que eran Una suerte Como de garantía De De coherencia ¿Cierto? De lógica De sentido Que podríamos llamar Incluso sentido común Que hay Y que existe Entre los argumentos O sea Para que uno diga A ¿Cierto? Tiene que haber Un O cuando diga A Es igual a B ¿Cierto? En relación a B Hay una Relación Entre medio ¿Cierto? Tiene que haber Un vínculo Tiene que haber Un contexto Un soporte Lógico ¿Cierto? Que permita Conectar Estas dos ideas Lo que yo les decía A propósito Por ejemplo El consumo De cigarrillo Y el cáncer Un cigarrillo Tiene toxina Y El cáncer ¿Cierto? Se produce Básicamente Porque El organismo Deja de funcionar Correctamente Por la La toxicidad Que le puede ¿Cierto? Estar afectando Entonces Toxina Toxicidad Cáncer Hay una relación Eso no Necesito Explicitarlo De modo ¿Cierto? Concreto Pero se entiende Que existe Esa relación De modo Que Esa relación Me permite Establecer Este argumento A y B Eso es lo que Se supone Que hace una ley De paso La ley de paso Le da También Formalidad A la argumentación Le da Seriedad ¿Cierto? Dirección Aparte De la que La idea Se relaciona Entre ellas Se conduce ¿Cierto? A un Propósito Argumentativo Y Para eso Las leyes De paso Se surten De lo que Son las Evidencias Las evidencias Que finalmente Nos permiten Establecer Estas conexiones Estas relaciones Entre los Argumentos Entonces Esas son las Leyes de paso No necesariamente Son elementos Concretos Pero pueden Estar concretos También Pueden estar Ahí presentes Así como Patentes Realmente Cuando se dice Por ejemplo Lo que decía La Yuyunis Nada ¿Se acuerdan? Por eso Nosotros Hablábamos De que había Una falacia Ella decía Que Esta Esta pandemia Fue inventada Por el gobierno Chino ¿Cierto? Para vendernos Una vacuna Y de alguna manera Como dominar Entonces Ella podría Haber Construido Un argumento Basándose Específicamente En Del origen De la pandemia Supuestamente En Wuhan ¿Cierto? En China Y la vacuna ¿Cierto? Que también La produjeron Ahí Los laboratorios De la Sinovac En China ¿Cierto? Entonces El gobierno Chino Es comunista El comunismo ¿Cierto? Como Como idea Totalitaria Busca expandirse Entonces Hace sentido Lo que dice Ella Evidentemente Pero no tiene No tiene evidencias Para poder Establecer Esa 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 Relación Entonces Hablábamos De falacia ¿Cierto? Entonces Aquí Justamente Las leyes De pasos Nos permiten Entender Más o menos Que un argumento Puede tener Más o menor Validez Más o menos Validez ¿Cierto? Dependiendo De qué evidencias Se presenten Para poder Establecer Las relaciones Ahora Ahora si Ya hubiese Presentado Un documento En el que No sé Una investigación Descubriera Que efectivamente El virus Es una mutación Elaborada Artificialmente Entonces Habría Habría una Intencionalidad Con respecto A la Aparición Del virus Como tal El coronavirus Que estamos Hablando Y ahí Podría haber Una Una relación Para decir Que el gobierno Chino Que el gobierno Comunista Lo que quiere Cierto Dominarnos Y controlarnos Y ahí Dudar Con respecto A la Efectividad De la Vacuna Y su Que se Yo Y todo Y varía Todo lo que Ella Y varía Como argumento Malamente Tendría Sentido Pero no Existe Esa evidencia Todavía ¿Cierto? Así que Todavía Sigue siendo Una Falacia No puede Un órgano Decir Algo Sin tener Evidencias Eso es lo que Hace Las leyes De Sostener Un Punto Bueno Esta es la Vamos a partir Al revés Hoy día Les voy a presentar Cierto Lo que Se supone Que es Una noticia De esta noticia Del CNN Que está aquí A propósito CNN Como fuente De información A nosotros Nos da La tranquilidad De que es un Medio de comunicación Bastante Transparente O sea Todo lo transparente Que debería ser Un medio De comunicación Quizás no Pero Bastante Transparente En general Y De alguna manera También Un medio De comunicación Pluralista O sea Que admite Distintas visiones No hay Un sesgo Político Detrás De La emisión De las noticias Que aparecen aquí Entonces Se critica Para cualquier Parte De cualquier Sector Político Este medio En torno A Esta idea De las 40 horas Lo que hace Es como Actualizar Lo que se supone Que ha estado Durmiendo En la Cámara De Diputados Más específicamente La Cámara De Senadores Porque se supone Que pasó Ya la discusión Ahora Los diputados Votaron a favor Está aprobado El proyecto Y ahora Le corresponde A la Cámara De Senado Ratificar Esa votación Como se sabe ¿Cierto? Entonces Camila Vallejo En esta noticia Le voy a hacer Como un adelanto Y explicar Un poquito De qué se trata Esto Pide Que se acelere Un poco El proceso O que se retome Más bien La discusión Para que Prontamente Haya Una Una Enunciación En relación A este Proyecto Que ya ha presentado Que es el de bajar ¿Cierto? La jornada laboral De 45 A 40 horas De eso se trata La noticia ¿Ya? Entonces Es como una actualización De la De lo que está La ley Entonces se entiende Que Que como estamos Recogiendo una discusión Que se viene dando Desde hace dos años Atrás Y que se suspendió En enero ¿Cierto? Del año 2020 A propósito De la De la emergencia Sanitaria En la que se supone Que se sumió Toda la realidad Se aplazó Esta discusión ¿Cierto? Entonces lo que dice Camila Vallejo A propósito De que No es Es un tema Que se podría Aplazar O sea De hecho Se puede discutir Como se han discutido Otras cosas ¿Cierto? Tan relevantes Como por ejemplo El lavaborto No sé Etcétera Etcétera Se puede discutir Esto también Que ahora Ahora es cuando De hecho La gente Se ha quejado mucho De 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 cansancio De estrés Etcétera Etcétera A propósito De las condiciones En las que estamos Trabajando Virtual Presencial Que se yo El cierre Todo lo demás Bueno Esto que está aquí Presentado Esta imagen Que está acá Presentada Es una imagen Que corresponde A una comisión Que discute En rigor ¿Cierto? Algunos aspectos Algunas aritas De los proyectos De ley Que se presentan Y se dan cuenta Que hay algunos Diputados ¿Cierto? Que se pueden Reconocer fácilmente Acá al costado Derecho ¿Cierto? De la pantalla Está Camila Vallejo La que presentó El proyecto En particular ¿Cierto? Y lo que están Haciendo ellos Esta comisión Es discutir La discusión Como tal ¿Cierto? Es un ejercicio De argumentación O sea Lo que están haciendo Finalmente Es argumentar Buscando ¿Cierto? Algunos requisitos Con respecto A la presentación De los argumentos Tanto a favor Como en contra Del proyecto En particular O sea Lo que dice Lo que dice El proyecto La presentación ¿Cierto? De Camila Vallejo Que representaría A los trabajadores Y a la izquierda Es reducir La jornada laboral Por un tema Digamos De salud De agobio ¿Cierto? También Para mejorar La productividad Y por el otro lado Los que están Digamos De parte de los empresarios Específicamente También Algunos partidos De derecha Que defienden ¿Cierto? La idea De que 45 horas Es lo correcto Lo que se estima Digamos De trabajo Y que Si no Se vería afectado Justamente La productividad Todo lo contrario ¿Cierto? Y habría mucho desempleo Y bla 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 Entonces Esos son los argumentos Tanto a favor Como en contra Y de eso se discute Como se afectan Las cosas aquí Se ponen en la mesa Para que Quede bien Bien transparente Ahora Lo importante De esta discusión Es que No se No se polarice La No se polarice La discusión Que como que Se formen Estos bandos Y que finalmente No se No se escuchen Entre ellos Y que se terminen Se paren ¿Cierto? Y se vayan Como que Dije todo votado Sino que Lleguen a un consenso Lo que hace La argumentación En general ¿Cierto? Es Buscar un consenso Cuando uno argumenta No solamente Para convencer O persuadir al otro Sino también Para eventualmente ¿Cierto? Porque el otro Va a hacer lo mismo Entonces llegar Estos dos argumentos ¿Cierto? El de A y el de B Llegar a un punto en común Buscar ¿Cierto? Cierta armonía En 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 lo que se está Proponiendo Ese consenso Ese acuerdo ¿Cierto? Esa Eh Esa idea De 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 Un punto En Un punto Intermedio Es Justamente Lo que hace Toda argumentación Ahora Cuando la argumentación Tiene carácter formal Como en este caso No solo formal Porque están Vestidos ¿Cierto? De Camisa Eterno Vestido ¿Cierto? Elegante O Con cierta Seriedad O solemnidad Me refiero a formal A lo estructural La argumentación Está estructurada De tal modo Que Permite ¿Cierto? Entender De qué se trata Cuáles son Cuáles son Cuáles son los argumentos ¿Dónde están las evidencias? Etcétera Y permite De alguna manera Eso Articular Mejor ¿Cierto? La discusión Esa es la implicancia Que tiene ¿Cierto? En el desarrollo Del pensamiento Ordenar Lo que quiero decir Primero que todo ¿Cierto? Para que el otro Me pueda entender Lo que yo le quiero decir Es tan importante Como eso Entonces cuando hablamos De argumentación formal No me refiero ¿Cierto? A que Vayan de tener Mi corbata Se entiende Que ese tipo De formalidad Me refiero Al vestuario ¿Cierto? A la presentación Personal Me da un carácter A la discusión Por supuesto Que sí ¿Ya? La corbata Quizás Puede ser un accesorio Estéril ¿Cierto? En torno A una discusión Claro O sea Yo uso corbata O no uso corbata Eso no significa ¿Cierto? Que sea mejor O peor Argumentador Pero sí le da Un carácter Eso es lo que se reconoce ¿Cierto? Un carácter De seriedad A lo que se está discutiendo Eso es lo que se puede reclamar Con respecto Al vestuario Pero no me refiero Específicamente A la formalidad En torno ¿Cierto? A la vestimenta Me refiero A la estructura A cómo está construido ¿Cierto? El argumento Eso le da Le da un valor Agregado El valor ¿Cierto? Que en este caso Está vinculado Con la solidez Y la rigurosidad ¿Ya? ¿Qué valor puede tener Para el aprendizaje Esto ¿Cierto? Obviamente Si nosotros Lo estamos aprendiendo Aquí en tercero medio Y yo pienso Que ustedes van a llegar A ser grandes personas ¿Cierto? Ciudadanos Comprometidos Con distintas causas Específicamente Aquellas que se afecten A ustedes Como ciudadanos Valga la idea Que tengan voz Y que sepan Defender ¿Cierto? Sus derechos Que sepan Defender sus ideas Más allá De que sean Ideas Del partido político Que sean Eso no es relevante Lo relevante ¿Cierto? Es que ustedes Tengan la capacidad De decir ¿Cierto? Lo que piensan Presentar sus argumentos Sin llegar A la descalificación Sin llegar Al uso ¿Cierto? De falacias Sin llegar Al uso ¿Cierto? De De la violencia Se entiende Que la idea Es Sentarse Aquí Aquí por ejemplo Como en este ejemplo Sentarse No con los principios No con los valores Pero sí Con las ideas Ese es el punto Y en relación ¿Cierto? A lo que Se presenta aquí Dice ¿Qué reflexión Nos surge En relación Al modo Con el modo Que se discute En el ámbito público ¿Cierto? Por ejemplo En las redes sociales Se puede aplicar En este tipo De discusión Cuando están En el chat ¿Cierto? En el twitter En las discusiones ¿Cierto? En las citas De comentarios De las distintas Redes sociales Uno puede llegar A una argumentación Formal Sólida Puede exponer Un argumento De ese modo O se da Ese espacio Para decirse Lo que uno quiera Da lo mismo Incluso Ojo Hay personas Que falsean Su identidad Con tal De usar Ese espacio Para insultar Al otro Así como Comunista No sé Come guagua El otro Ah que facho Nazi Una cosa así ¿Por qué? Si lo que se está Discutiendo Son cosas Que pueden ser Productivas Incluso llegaron A una suerte Como de acuerdo De reconocimiento Y evidentemente ¿Cierto? En un marco De respeto Y de tolerancia Pues se entiende ¿Cierto? Que pueden Siempre van a convivir Ideas opuestas Siempre va a sentir eso Entonces ¿Por qué No No Fomentar Una discusión Productiva Constructiva ¿Cierto? Y más que todo Una discusión Que resuelva problemas Y no que genere más O distanciamiento O polaridad Esa es La premisa ¿Cierto? Justamente No una premisa Que estoy inventando yo No una premisa Que venga Del ministerio De educación Es una premisa Que viene Desde Desde los antiguos Griegos ¿Cierto? Cuando se habla De Sócrates Por ejemplo Sócrates Pretendía justamente A través De una discusión Consensuada Una discusión Coherente Y formal En el sentido De ¿Cierto? De Adquirir Y ir Limpiando Un poco Los prejuicios De Esas premisas Que son Como sustentadas Con poca evidencia Lo que Estábamos hablando Recién De lo que Se podría constituir En una galaxia Por ejemplo Sócrates Ya lo planteaba Y lo enseñaba A sus discípulos A través De la peripatesis ¿Cierto? De caminar Y discutir Y mostrar Y ir al meollo ¿Cierto? Del problema A través de preguntas Y respuestas Y discusión Como una discusión Política Interesante O sea No hay que perder En perspectiva ¿Cierto? Justamente Ese punto Que para eso Está Ese hecho Social Que somos Nosotros Los seres humanos Este Perdón Ahora voy a Voy a presentarles Otro vídeo Aquí De nuevo ¿Cierto? Que es Donde aparecen Las dos visiones ¿Ya? A veces la visión Tanto Aparece Don Patricio Riesco ¿Cierto? Que es el Fiscal De la SNA El Servicio Nacional Agrícola Y Patricio Medero Que es Diputado Ahora Actualmente En el Instituto de Trabajo Pero en ese entonces Era diputado Pero pertenecía A la Comisión de Trabajo De la Cámara de Diputados También El Verde Riesco Perdón Me equivoqué Dije Patricio Ok Estas son las dos posturas Que aparecen ¿Cierto? Mencionadas En este último vídeo El vídeo Que se emitió A propósito Como Noticia Desde la Cámara De Diputados Noticias de la Cámara Que está disponible ¿Cierto? En los canales públicos También Espero que ustedes Lo puedan revisar Si sigue discutiendo O los temas Que se disputan ¿Cierto? Aparecen Permanentemente Ahí Uno los puede Tomar como referencia Tiene un canal en YouTube También Si no me equivoco Así que Ahí está Disponible El material Dice ¿Cuál podría ¿Cuál es la tesis De Eduardo Riejo Y cuál es la tesis De Camila Riejo? Son tesis contraria Se sabe Que representan ¿Cierto? Dos intereses diferentes El de Eduardo Riejo Apela ¿Cierto? A que Al reducir Bueno Presentamos De Camila Riejo Primero Que la propuesta ¿Cierto? La propuesta de ella Es reducir De 45 a 40 horas La jornada laboral Semanal ¿Cierto? Con el argumento De que Con eso Se beneficia Las familias Preferentemente ¿Cierto? El tiempo de ocio La recuperación mental Y física ¿Cierto? De los trabajadores Y con eso También aumenta La productividad Como sucede En muchos países Desarrollados Quiera decirse ¿Cierto? Al tiro De antemano Hay hartos datos ¿Cierto? De esto Específicamente En países desarrollados Establece también Una mejora En los estándares De calidad de vida En general ¿Cierto? Porque Trae consigo ¿Cierto? Al tener más tiempo Familiar Más tiempo ¿Cierto? De ocio Más tiempo De recreación De compartir De cuidados También De la familia En particular Y eso Mejora obviamente La calidad de vida Y hay un largo Y hay un largo plus ¿Cierto? Bien Y por otro lado Está Eduardo Risco Que es fiscal De la SNA Aquí él está Argumentando Un punto bien Particular Que le compete ¿Cierto? Al Servicio Nacional Agrícola ¿Cierto? Al decir Que al reducir ¿Cierto? De 45 a 40 horas Se va a perjudicar La producción Entendiendo efectivamente Que la producción De fruta En particular Implica no solamente La voluntad del ser humano De trabajar ¿Cierto? Sino también Está afecta A un proceso De deterioro Natural Del producto Porque es en este caso La fruta O sea Yo no puedo esperar ¿Cierto? Que producir Una cierta cantidad De fruta Y exportarla Porque esa fruta Madura Y se echa a perder Entonces Claro Tiene que haber Un buen contingente Una buena cantidad De personas Trabajando en torno A la faena Agrícola Sobre todo En una época Específicamente De cosecha Entonces Reducir La jornada laboral Sería perjudicial Para la producción Particularmente Del ámbito agrícola Entonces Ahí hay una Una discusión Se presentan Argumentos de A y B ¿Cierto? Lo que A grandes riesgos Les puse yo Acá Acabo de hacerlo Ideas que están Sostenidas Obviamente En argumentos Bien sólidos Y se dan cuenta ¿Cierto? Porque podría uno Pensar que Camila Vallejo está apelando A argumentos Emocionales Así como la familia El cariño El amor ¿Cierto? Etcétera Pero no Está hablando de También está hablando De salud mental Está hablando de salud física Y eso se puede corroborar Feacientemente ¿Cierto? Con números Con estadísticas Y con evidencia De otros países Que tienen una realidad ¿Cierto? En la que ya han asumido Reducir Incluso La cantidad De días laborales Hay países que tienen Trabajan Cinco días a la semana ¿Cierto? Otros que trabajan Incluso hay una propuesta De un país desarrollado En la cual sea Alemania O Suecia De bajar De cinco a cuatro Días laborales ¿Cierto? O intercalar Días laborales Con días Con días De trabajo Incluso hay una tendencia De hecho salió Hace poco En televisión De que ha aumentado El trabajo Part time ¿Cierto? Eso de que Part time O de tiempo libre Tiempo compartido Que es Una modalidad De trabajo En que permite ¿Cierto? Al trabajador Adecuar su horario A la realidad laboral O trabajar Derechamente ¿Cierto? Desde la casa Como lo hacemos En este rato Todos los profesores Que quede un poco Más cómodo Entre comillas ¿Cierto? Porque te da más tiempo Para estar con tu familia Entre comillas ¿Cierto? Pero Claro Las distancias Los tiempos de trabajo Piense por ejemplo En el profe César Que vive En Providencia Y tiene que viajar A Puente Alto ¿Cierto? Y el metro De edad Cuarenta Cuarenta y cinco minutos De traslado ¿Cierto? Y esto está Una hora y media Viajando A diferencia ¿Cierto? De trabajar Desde la casa Que tú Te levantas ¿Cierto? Te vistes Te bañas Te vistes Te sentas Frente al computador Y estás trabajando ¿Cierto? Ese tiempo Que perdiste En el transporte Público Lo ganas ¿Cierto? Estando en tu En tu casa Con tu familia Con lo que tú quieres Por ejemplo Estoy poniendo Un ejemplo Para Engrosar un poco La argumentación De la camila De la vieja En torno A los beneficios Que trae Y eso Producción Más alegre Más contenta Bueno Eduardo Rico Tiene un argumento También de peso Asumiendo ¿Cierto? Específicamente Creo que Patricio Melero Lo menciona Que el costo De la plantilla Laboral Porque obviamente Ellos tienen que aumentar La cantidad de trabajadores Para poder Mantener ¿Cierto? La producción Porque la producción Es fija ¿Cierto? Siempre tiene que ser así Entonces no puede Esa producción No puede detenerse Esa máquina Entre comillas Por lo tanto Como si se baja La cantidad de trabajadores Por la hora Que corresponde Al trabajo En particular Tiene que aumentar La cantidad de trabajadores El costo De la plantilla Crece ¿Cierto? En un 12,8% Dice Datos duros También A propósito Puede hablar De cifras Puede hablar ¿Cierto? De cómo se afecta La producción En sí Etcétera La realidad Es que En este caso ¿Cierto? Ambas partes Tienen argumentos De mucho peso Y la discusión Por eso se lleva A cabo ¿Cierto? De tal manera En comisiones Que se forman ¿Cierto? A propósito Para poder ir Abriendo ¿Cierto? Los distintos argumentos A otras miradas Y se consideran Expertos Y se consideran ¿Cierto? Otras Otras realidades Y se van Como complementando La discusión Y tomando acuerdos Y esos acuerdos Se van presentando ¿Cierto? A las cámaras De nuevo Para que se vaya a votar Ese efecto Digamos De discusión De nada ¿Cierto? De discusión A través de las comisiones Particularmente La que estábamos Viendo recién En este caso Tomó Por lo menos Por lo menos Un par de meses Por lo menos Y se votó Seis veces ¿Cierto? Lo que se discutió En particular Se discutió Y se votó Seis veces No el mismo Proyecto Sino que Distintos Aspectos ¿Cierto? Del proyecto De ley Y quedó ahí Porque ahora Tiene que Pasarse ¿Cierto? Al Senado Y hacer Nuevamente lo mismo En la discusión Y de nuevo Se vota Y finalmente Si el proyecto Sale favorable ¿Cierto? A la propuesta De Camila Vallejo El presidente De la república En este caso Como de oposición A la propuesta Digamos Puede vetar El proyecto Y queda todo En nada Podría decir Como Es muy complicado De hecho Por eso Que hay tantas discusiones Tanto como Chimuchina A propósito De lo que Del poder Que puede tener Un presidente En particular ¿Cierto? En el caso De nuestro país Es complicado No es tan sencillo Si se ponen A ver Y a analizar Las discusiones Políticas Tienen Tenden a eso Pero La idea Es que Busquen Ciertos puntos En común Las evidencias Que se usan En la AIB ¿Cierto? También es interesante De revisarlas Porque son evidencias Bien específicas Bien concretas Lo que presenta Eduardo Rijo Bien específicas ¿Cierto? En relación Al ámbito Que él representa Él es Fiscal ¿Cierto? De la SNA Del Servicio Nacional Agrícola O sea Él dice Yo represento Al rubro agrícola Y el problema Del rubro agrícola Que va Bla 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 ¿Cierto? Específico Camilo Ovelleja La propuesta Que hace ¿Cierto? La evidencia Es sustentada En la generalidad Entonces Cuando habla De trabajadores Habla de todos Los trabajadores ¿Cierto? De todo El ámbito laboral En todo Lo que podía Considerarse Como la La comunidad Trabajadora La fuerza laboral De un país En este caso Chile Tiene Minero Agrícola Profesores Servicios públicos Policía Y todo Afecto A esta medida En particular Ya Para llegar al epilú Porque Esta discusión Dapa mucho ¿Cierto? Y lo vamos a ir viendo Como trabajo Vamos a ir realizando ¿Cierto? Ojalá que se pueda Retomar la discusión Para que podamos También ir Alimentando ¿Cierto? Nuestra Nuestra visión De este problema De este conflicto Los insto A ustedes mismos ¿Cierto? Para que vayan Y hagan una investigación Previa Para que tengan Ciertos argumentos Para poder después Defender una O dos posturas Porque van a tener Que tomar En una tarea Ciertos próxima Asumir una De las dos posturas Y presentarse En su propia visión De este fenómeno De este problema De esta discusión En torno a la reducción De 40 horas Laborales O no ¿Ya? Lo importante Que aprendimos hoy día Es que toda Argumentación Está sustentada ¿Cierto? En O debe estar sustentada En el argumento Sólido Las leyes De paso Nos permiten ¿Cierto? Establecer las relaciones Entre estos argumentos De manera que Cuando presentemos Nuestra propuesta Argumentativa No se nos discuta ¿Cierto? Eventualmente Si lo que estamos Diciendo es coherente Que no se pongan En duda Que se pongan En duda Por ejemplo Otras cosas Que tengan que ver Con la calidad De la evidencia Quizá O los datos Que no son Muy concretos Muy específicos Piensen Del problema Del problema Del problema Que se está Generando A propósito De la De la Encuestas Presidenciales Hay una Una acusación Ahí bien seria En torno ¿Cierto? A la encuesta Cadem Que dicen Está ¿Cierto? Alterando Los resultados Para poder De alguna manera Modificar también El comportamiento Electoral Entonces Hay que estar Atentos Permanentemente ¿Cierto? A qué evidencias Utilizamos Para que Esa evidencia ¿Cierto? Sea también Sostenida De manera Concrita Para poder A su vez Sostener Los argumentos Que estén Detrás ¿Cierto? O adelante De ella Si yo hago Una encuesta Aquí en mi casa ¿Quién es El papá Más bacán Del mundo? Y seguramente Voy a ganar yo Por ejemplo A eso me refiero Con respecto A las encuestas Que se puedan hacer Dónde se hacen A quien se les pregunta Esos datos Que son como Un poco Transparentes En torno ¿Cierto? Por ejemplo A quien va liderando La carrera presidencial Punto importante A propósito De la metodología De trabajo Que ustedes puedan hacer A propósito De los argumentos Que quieran construir Importante Evidencia Concreta Bien sostenida Bien documentada Específicamente ¿Ya? Y eso Como estamos En este tiempo Reducido Acordarles que Pueden Me comentan Yo se los puedo Compartir También Por otros medios Cualquier duda Ustedes saben Ubicarme Ya saben Que estoy Por ahí En whatsapp ¿Cierto? Y en el colegio Si me ven También pueden hacer Cuídense Muchos chiquillos Tengan una Buenita tarde Eso Nos vemos pronto Chao 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 profe Chao Cuídense a todo No 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 No